Bacalaíto frito Dos tazas de harina de trigo de todo uso Media cucharada de sazón que yo hago con culantro y achiote Ajo en polvo a gusto Cebolla en polvo a gusto Paprika a gusto Adobo goya a gusto Sazonador total goya a gusto Pimienta negra molida Cilantro seco porque no tenía del otro fresco así que esto es a gusto también Perejil a gusto Orégano seco a gusto Sal rosada o la que usted prefiera a gusto Esto es albahaca, esto es opcional Esto es bacalao, usted puede echar la cantidad que usted quiera El bacalao ya está cocido Agregamos agua poco a poco hasta que quede así una masa ligera y no muy aguada Freímos Sacamos y disfrutamos Chequense esto Todo está